Los trabajadores tercerizados del ex ferrocarril Roca anunciaron que el viernes van a ir a la reunión citada en el Ministerio de Trabajo pero ya adelantaron que si no hay acuerdo el próximo lunes vuelven a cortar las vías. La asamblea lo que se resolvió en principio fue aceptar la reunión que se propuso hoy al mediodía por parte del Ministerio el día viernes con la gente de transporte y el Ministerio para empezar a discutir el pase a planta permanente de los tercerizados del ferrocarril Roca. Sin olvidarse de los últimos despedidos que quedan que también el Ministerio se comprometía a reincorporar y una equiparación salarial que también se había hablado. Si todos esos puntos el día viernes se concretan, nosotros no vamos a hacer ningún corte de vías. Ahora, si del día viernes la reunión no es satisfactoria para nosotros, estos puntos que ellos nos propusieron hoy no se cumplen, nosotros el día lunes vamos a tomar una medida de fuerza que va a ser un corte de vías. ¿A partir de qué hora, Pablo? A partir de las 11 de la mañana seguramente en la estación de Avellaneda. Gracias. 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 Gracias.